Para que lo sigan en Instagram, ¿cuál es tu mejor chiste? El que tú digas, este me caracteriza o con este siempre llego y ¡pum! Sé que la voy a romper. Sí, pues, bueno, hay varios. ¿El del niño en el triciclo? ¡Uy! ¡No manches! El del niño en el triciclo yo lo veía y me revolvía. ¿Te lo sabes? El humor en los comediantes. ¿Te lo sabes tú? Es que no es que te lo sepas, es cómo lo cuentas. Claro, pero es largo. Es largo. Como el del burro. A Adrián le gusta. Como el del burro, también tengo un chiste de un burro que también es largo el chiste. Adelante, adelante. Cuéntanos uno. ¿Has cuento uno, de verdad? Sí, sí, sí. ¿El del triciclo? Sí, pero el del triciclo es una joya. Agárrame esta mente. Claro que sí. Abrimos la caja de pador. Sí, verdad. Estaba un niño bien aburrido, bien aburrido. Ya saben, ¿no? Sale de su casa. Se sube al auto de su hermano en la parte de atrás, a través de donde está el chofer. Y ahí se sienta. Se queda dormido y en eso sale su hermano, se sube al automóvil, azota a la puerta y el niño. ¡Ay, güey! Y se asoma y ve que es su hermano y se esconde, ¿no? Y el hermano se arranca. Llega a la casa de la novia, se estaciona. Y la novia se asoma como todas las novias, ¿no? ¡Hola! ¡Ven! ¡Que vengas! ¡Que vengas sin... ¡Guau, guau! Y bajan. ¿Qué pasó? ¡Súbete! ¡Oye, que te subas! ¡Oye, que te subas sin... ¡Guau, guau! Se sube y el niño atrás. ¡Ay, güey! Y se arranca. Y ve emocionado, ¿no? Llega a un lugar solitario, una carretera se estaciona. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer el amor, sí o no? Y el niño atrás. ¡Ay, güey! Y ella. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ah, no! ¡No, pues te bajas de mi concha! ¡Sáquese la bota del carro! Se baja del carro, azota la puerta, la deja botada en la carretera y se regresa. Y el niño atrás. ¡Ay, güey! Llega a la casa, se estaciona. Se baja y se mete a su casa y el niño. Y vea. Va por su triciclo y... Da la vuelta a la esquina y llega a la casa de su amiguita, ¿no? Pero el chinidito, ¿no? Chiquito el niño, ¿no? ¡Ding, don, ding, don, ding, don! Y se asoma la niña porque desde chiquita se aprende, ¿no? ¡Hola! ¡Meng! ¿Qué? ¡Que vengas! ¡Oye, pero que vengas! ¡Y... guagua! Y baja la niña. ¡Pues yo, chúbete mi disciclo acá atrás! ¡Oye, pero que te chubas! ¡Oye, que te chubas! ¡Y guagua! Se sube la niña en la parte de atrás, se agarra de aquí y se arranca el niño y la pobre niña. Da la vuelta a la esquina y se estaciona. Y la niña no. Entonces, ¿qué? Vamos a echarle el amor, ¿sí o no? ¿Sí? No, no me entendiste. ¿Qué, sí? Vamos a echarle el amor, ¿sí o no? ¡Qué, sí! ¡Órale! ¡Órale, güey! De veras, vamos a echarle el amor, ¡sí! ¡Está bien! ¡Llévate mi pinche disciclo y yo me voy caminando! ¡Ay, Dios mío! ¡Tristesano! ¡Toni Balardi, el gran Tony Balardi! ¡Esta noche! ¡Es bonita! Actualmente, ¿en dónde te encuentras ahorita?